¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡Una patria que está! ¡Tú que sea un poco el gasto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver cómo va! ¡Hel! Ya estamos otra vez al foco ¿Cómo? ¿Cómo se puede ver este lado? ¿Este lado? ¿Como qué? ¡No! ¡Corta! 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 ¡Ahora no tenía que salir! ¡Corta! ¡Corta! ¡Dena! Dale, ¿qué hicimos? Que mañana tenemos comida con... El borro El borro Te voy a congelar ¡Oh my god! No Si Yo tengo un poco de pelo Es muy bueno Es muy bueno Para el porfolio ¿Por qué? Para el porfolio No 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 Niño Pregunta número de... Tengo esto que es un pincel... PENCEL Es que no sé si tengo que agitarlas... ¿Las orreos? ¡Las orreos! Pues hasta la... ¡Joder! Espera, vamos a ponerlas con un... ¡Ay! Acabamos el Christian Hack otra vez Como aquí hay que cortar... ¡Cállense! Mamá, con este vídeo ya voy a llenar las tomas falsas, ¿eh? Busca el centro ¡Es que al centro! Esperamos que os haya gustado el vídeo y... Espero vuestros comentarios, dale a like, subscribe... Aquí... Y nada... Adiós... ¡Cállense! 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 Gracias por ver el video.